Un día de verano, John decidió recoger alguno de los abundantes hongos que crecía cerca de su casa. Había tomado un curso de cómo identificar hongos y sabía algo sobre la identificación de ellos. Vio un grupo de hongos que creía que eran comestibles y los recogió para su cena. Tenía la intención de controlarlos con un guía de campo cuando regresara a su hogar para asegurarse de que fueran comestibles. Pero cuando llegó a su casa, él estaba llegando tarde a una cita y seguro en su propia mente de que los hongos eran realmente comestibles, los cocinaba y los comía. Pero la identificación de John de los hongos había sido incorrecta. Él había comido una especie de hongo peligrosamente venenosa que destruye el hígado y con frecuencia resulta en la muerte. Y ocho horas más tarde, allí estaba, comenzó a vomitar y las pruebas mostraron que su hígado y riñones se habían dañado gravemente. Mientras John sobrevivió, su error casi le costó la vida. Y tú puedes preguntar qué tiene que ver esta historia con el tema de la adoración. Tiene que ver mucho, porque muchos están adorando pensando que están adorando a lo correcto y su fin será terrible. Por eso el Apocalipsis nos llama a adorar al Creador, el que creó todas las cosas. Hoy veremos este tema y veremos que la adoración implica mostrar honor y respeto, así como servir y obedecer. El carácter y las acciones redentoras de Dios provocan una respuesta de adoración por parte de sus criaturas, ya que juntas reconocen su dependencia de Dios. La adoración es un tema clave en los últimos tiempos. La identidad de a quién se adora define a la nuestra. Veremos la importancia de identificar correctamente a quién se adora, así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con estos versículos claves y muy conocidos. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra. A toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Poco después del día del Pentecostés, los primeros cristianos pasaron gran parte de su tiempo en adoración. Dice la Escritura que continuaron firmemente o fielmente en la doctrina y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. La alegría que vino de conocer a Jesús como el Mesías, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, ahora llenó sus corazones de acción de gracias y gratitud a Dios. Así que estos primeros cristianos sintieron la necesidad de pasar tiempo juntos en compañerismo, estudio y oración, todo para agradecer a Dios por su revelación en la vida, muerte y resurrección de Jesús y por lo que había hecho en sus vidas. La Iglesia de Jesucristo es, por definición, una comunidad de adoración convocada por Dios para ser edificados como casa espiritual y sacerdoso santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, como dice el apóstol. La lección de hoy se enfoca en el significado de la adoración y cómo preservar la unidad entre los creyentes en Jesús. En las discusiones sobre la adoración, a menudo destacamos los elementos de adoración, lo que incluye y cómo se hace. Pero, ¿cuál es el profundo significado de la adoración? ¿Qué significa adorar a Dios? ¿Y por qué lo hacemos? El Salmo 29, David declara, dad a Jehová la gloria de su nombre, adora al Señor en la belleza de la santidad. Y este Salmo nos señala la dirección correcta para comprender el significado de la adoración. Adorar al Señor es darle la gloria y el honor que Él merece. Por eso Apocalipsis 4 y 5 describen la inauguración de Jesús en el cielo en su ascensión. ¿Qué razones dan los habitantes del cielo para adorar a Dios y a Jesús, el Cordero de Dios? Dice la Escritura que los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Algunos discuten si son ojos literales o brillos porque la misma palabra que aparece en griego, ayin. Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Yo leamos Apocalipsis 4, 11 y aquí está la razón y dice, Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 5, 12 y 13. Esta representación de la adoración en la sala del cielo del trono, cuando Jesús es presentado como el Cordero de Dios y salvador del mundo, es realmente inspirador. Porque la adoración ocurre cuando la creación de Dios le responde con palabras de adoración y agradecimiento por lo que ha hecho. La adoración es la respuesta de una persona agradecida por la creación y la salvación de Dios. Pero aquí quiero hacer una pausa, tampoco el hombre inventa la adoración. Yo no puedo adorar como a mí me parezca o como me guste. Y ahí entramos en un terreno muy delicado. ¿Qué en cuanto a la música? ¿Qué en cuanto a los estilos de adoración? Un tema que se debate en muchos ámbitos. Pero el punto es este, amigos, la adoración la inventó Dios. Y Dios le dijo a Israel en detalle cómo él quería ser adorado porque cada área de la adoración tiene un significado. No dejó liberado a los sacerdotes, hagan lo que quieran, adoren, sino que dejó instrucciones específicas. Y cuando vamos a la palabra de Dios y a los escritos de la profetisa Elena de White, tenemos abundancia de luz para saber cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad. No a través del emocionalismo. Incluso vamos a ver qué predicar. Más que temas motivacionales, vamos a predicar y afirmar a la gente en la doctrina de Jesús, poner a Cristo como centro, pero presentar todo el mensaje. Como dice el apóstol, no he rehuido presentaros todo el consejo de Dios. Porque él siguió el consejo de Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sabes que al final de los tiempos los redimidos también se unirán en adoración y responderán de manera similar a la salvación de Dios? Y el universo estallará en júbilo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque sólo tú eres santo. Porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Entonces la adoración es una respuesta de nuestra fe en Dios por sus poderosas obras. Primero por crearnos, en segundo lugar por redimirnos, y yo diría en tercer lugar por sustentarnos. Y en la adoración le damos a Dios la reverencia, la alabanza, el amor. Le rendimos obediencia porque creemos que es digno de recibirlo. Por supuesto, lo que sabemos acerca de Dios como nuestro Creador y Salvador proviene de lo que se nos revela en las Escrituras. Entonces la adoración es una respuesta de nuestra fe en Dios por sus poderosas obras, por crearnos, por redimirnos, por sustentarnos. Y en la adoración le damos a Dios, le damos reverencia, le rendimos obediencia, como dice, porque creemos que solamente Él es digno de recibir todo esto. Pero ¿sabes tú que también existe una falsa adoración? San Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9 nos dice, Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Con orgullo y arrogancia, Satanás se declaró a sí mismo como el gobernador, el gobernante legítimo del mundo, el dueño de todas sus riquezas y gloria, reclamando el honor y el respeto de todos los que viven en él, como si hubiera creado el mundo. Satanás reveló que él sabe exactamente de qué se trata la adoración. Es para honrar y respetar el dueño legítimo del universo. ¿Sabes tú que la adoración será el tema final del gran conflicto? Estarán los que adoran al Creador y los que adoran a la bestia. Serán reconocidos solamente dos grupos, no miles de religiones como hay ahora. Ahora, Satanás todavía desea ser adorado, y ese fue el problema en el cielo, quiso ser adorado y tomar el trono de Dios por la fuerza. Y en esta tierra tentó a Jesús, que si lo adoraba, simplemente se inclinaba ante él, le daría el mundo, el mundo que Adán y Eva se lo entregaron al seguir sus consejos y obedecerle. Y eso explica el por qué tanta, escucha bien, esto explica el por qué tanta oposición al cuarto mandamiento. El sábado, el sábado, ¿por qué? Porque es el único que declara que Dios es el Creador y el único que merece adoración por ser el Creador. Por eso la advertencia de Jesús en Apocalipsis, deberá todo el mundo a gran voz, Apocalipsis 14, 9 al 11, y el tercer ángel le siguió diciendo, A gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Sabes tú que desde Caín y Abel hasta los tres hebreos en Babilonia, hasta los eventos finales con respecto a la marca de la bestia, Satanás busca establecer un falso sistema de adoración, uno que aleja a las personas del Dios verdadero, del Dios Creador, y aunque sutilmente adoración directa a sí mismo, es lo que él quiere. Mira lo que comenta Meutorá Favorita, inspirada por Dios. Dice, Para el corazón leal, los mandamientos de los hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios Eterno. Obedecerán a la verdad aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte. Es claro, en la batalla se acerca, y la pregunta es, ¿estamos preparados para esto? Veamos qué más nos dice el mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice, El primer mensaje de los tres proclama un mensaje al mundo entero. Este es el cumplimiento de la predicción de Jesús de Mateo 24, 14. Será predicado este evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. O sea que hay un sentido de urgencia y prisa en la representación de estos tres ángeles y su misión. El primer ángel insta a las personas a enfocarse en Dios porque la hora en su juicio ha llegado. La segunda venida de Jesús es el catalizador para el juicio. Temer a Dios también dice, dice el ángel. Es un sentido de reverencia y agradecimiento a Dios. Y luego dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este lenguaje hace una alusión inconfundible al mandamiento del sábado con su referencia a la creación. El Dios de la creación que instituyó el sábado como un memorial de su poder creativo es el que debe ser adorado y reverenciado. Ahora es interesante notar que al final de los tiempos la adoración se identifica con un tema clave en la gran controversia por la lealtad de la raza humana. Este anuncio mundial es un llamado a adorar al creador. Mira lo que comenta este autor erudito y dice, él dice así. El tema central en la crisis final será la adoración. La revelación deja en claro que la prueba no será la negación de la adoración, sino más bien a quien se adora. En el momento del final, solo dos grupos de personas estarán en el mundo, aquellos que temen y adoran al Dios verdadero y aquellos que odian la verdad y son adoradores del dragón y la bestia. Si la adoración es el tema central en el conflicto final, no es extraño que Dios envíe su evangelio del tiempo final, instando a los habitantes de la tierra a tomarlo en serio y adorarlo como el creador, el único digno de adoración. El doctor Ranko Stefanovic. ¿Cuáles fueron algunos de los elementos de la adoración cristiana primitiva? Vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Desde los primeros momentos de la iglesia, el culto se ha caracterizado por la centralidad del estudio de la palabra de Dios. Jesús, lo que nos han dado los apóstoles, lo que han dado los profetas. Los primeros cristianos fueron fieles en el estudio de las Escrituras y todo lo que tenían en el Antiguo Testamento, porque el nuevo todavía no se había escrito. Pero el Antiguo Testamento hablaba de Jesús, el Mesías, y estaban en comunión constante para compartir entre ellos las bendiciones que Dios les había dado y para animarse unos a otros en su caminar espiritual con Dios. En la palabra, profundizaron en las verdades sagradas que se convirtieron en la base de su mensaje para el mundo. Comenta la profetisa del pueblo de Dios, dice, Doquiera se proclaman las verdades, proclaman las verdades del Evangelio. Aquellos que deseen sinceramente hacerlos rectos son inducidos a escudriñar diligentemente las Escrituras. Si en las escenas finales de la historia terrenal, aquellos a quienes se proclaman las verdades probatorias siguieran el ejemplo de los verianos, escudriñando diariamente las Escrituras, comparando con la palabra de Dios los mensajes que se les dan, abrió un gran número de leales a los preceptos de la ley de Dios, donde ahora hay comparativamente pocos. ¿Sabes? Somos un pueblo unido debido a las verdades que proclamamos, verdades que encontramos en la palabra de Dios. Y esto fue cierto en la Iglesia de Dios en los primeros días. Y esto también es cierto hoy en día. El estudio de la palabra de Dios es el núcleo de nuestra adoración a Dios y de nuestra unidad como personas llamadas a proclamar los mensajes de los tres ángeles al mundo. Y cuando nos unimos como familia para la comunión y la adoración, las Escrituras nos hablan palabras de Dios para guiar nuestras vidas en preparación para nuestra misión y para la segunda venida de Jesús. Pregunto, ¿qué tan firmemente conectado estás con lo que crees de la Biblia? Es decir, ¿estás lo suficientemente conectado como para poder, como los tres jóvenes hebreos, mantenerte firme ante la muerte si es necesario? Allí también el asunto fue adoración. Bueno, independientemente de cuáles fueran los desafíos a los que se enfrentó la Iglesia Primitiva, ellos estaban unidos en su fe común en Jesús, y en la verdad que les había confiado que se extendiera por el mundo. Es lo que Pedro incluso llamó la verdad presente. Y así, unidos en la verdad, expresaron su unidad de varias maneras. Dice la Escritura que continuaron firmemente en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esta referencia al partir del pan probablemente se refiere a una comida de confraternidad o a comidas regulares compartidas entre los creyentes. En algún momento durante una comida de confraternidad, alguien ofrecería o ofrecía una bendición especial sobre el pan y la bebida en memoria de la muerte y la resurrección de Jesús, porque todo ha sido comprado con la sangre de Jesús. Y también hablaban del pronto regreso. Los primeros cristianos dedicaron su tiempo a recordar el significado de la vida y el ministerio de Jesús. Y les encantó hablar de ello en las comidas de confraternidad. Y las comidas se compartieron, se convirtieron en momentos de adoración. Compartían y convivían. Y dice que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¡Qué testimonio poderoso! Sin duda, este tiempo de compañerismo juntos ayudó mucho a fortalecer el sentido de unidad que tenían en Jesús. ¿Qué ejemplo tenemos en el libro de Hechos de los primeros cristianos orando juntos? ¿Y por qué oraban ellos? Hechos 1.14 Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, Tu siervo, dijiste, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra Tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto Tu mano y Tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a Tus siervos que con todo de nuevo hablen Tu palabra, mientras extiendes Tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de Tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado al lugar en que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Lo que captamos de estos versículos, amados, es que la iglesia primitiva apreció la oportunidad de comunicarse directamente con Dios, y nunca dejó de ofrecerle peticiones cuando se reunía para adorar. Pablo, en su primera epístola a Timoteo, menciona la importancia de la oración cuando los cristianos están juntos. A los Efesios, él también enfatizó la necesidad de la oración, dice, Pregunto, ¿cuáles son las formas en que podemos experimentar una unidad más profunda a través del poder de la oración intercesora? ¿Por causas como es? ¿De qué manera esta oración nos ayuda a unirnos como iglesia? Finalizo con estas citas y dice así, La importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios, porque Él es el Creador y nosotros sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente, como lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo del culto divino, no tan solo del que se tributa en el séptimo día, sino de toda adoración, reside en la distinción existente entre el Creador y sus criaturas. Este hecho capital no perderá nunca su importancia, ni debe caer nunca en el olvido. Por eso, para que esta verdad no se borrara nunca de la mente de los hombres, instituyó Dios el sábado en el Edén, y mientras el ser, Él, nuestro Creador, sigue siendo el motivo para que la adoremos, el sábado seguirá siendo señal conmemorativa de ello. Si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración, y nunca habría habido un idólatra, un ateo, un incrédulo. La observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Resulta, pues, que el mensaje que manda a los hombres a adorar a Dios y guardar sus mandamientos los ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento. ¿Qué párrafo tan completo? Expliquen detalles cuál es la realidad. Hermano y hermana, Dios nos ayuda a serles fieles. El sábado es más que un día. El sábado es un pedacito de eternidad que viene de la eternidad y se proyecta a la eternidad. Nosotros vivimos en un paréntesis de tiempo anómalo. Pronto el tiempo tal como lo conocemos ha de acabarse para siempre. Estamos limitados al tiempo. Ni siquiera comprendemos qué es eternidad. No tenemos idea, porque todo lo que tenemos aquí tiene comienzo y tiene fin, pero eternidad. Bueno, tú y yo fuimos creados para vivir por la eternidad. Y el diablo vino e irrumpió. Trató de desviar el plan de Dios, por lo menos la mente de las personas. Tuvo un aparente éxito, pero Jesús vino a devolvernos todo lo que perdimos. ¿Y qué perdimos? Por escuchar otras voces, en el jardín del Edén perdimos el hogar, la felicidad, perdimos la vitalidad, perdimos la vida eterna. Perdimos todo por escuchar otras voces, pero las buenas nuevas son que ganaremos todo de regreso por escuchar la voz de Jesús. Y cuando este paréntesis se cierre, y Jesús regrese, vendrá para devolvernos la eternidad. Y entonces habrá solamente una cosa que lamentaremos, porque no hice más cuando tuve la oportunidad de hacerlo por Jesús. Dios nos ayude, porque la eternidad es tu destino, es mi destino. El hogar que el diablo nos ha robado, Jesús nos lo devolverá con creces. Ese es tu destino, ese es mi destino. No permitas que el diablo te siga robando más de lo que ya nos ha robado. Nos ha robado demasiado. Sigue robando. Y Jesús nos da sus regalos para que seamos felices aquí y que nos preparemos para vivir para siempre. Dios nos ayude a ser fieles. Dios nos ayude a comprender la importancia de este día, que es más que un día. Es el reconocimiento de que Él es nuestro Creador, nosotros sus criaturas. Es el sello de Dios. Y de paso, quiero decir, si tú eres visita o simpatizante, si quieres ver milagros en tu vida, acostúmbrate a ir el sábado a la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque era el día favorito de Jesús de hacer milagros. Hizo más milagros en sábado que cualquier otro día. Milagros del corazón y milagros del cuerpo. Dios te bendiga. Y que puedas recibir el sello de Dios. Y puedas adorar en espíritu y en verdad al Creador. Que pronto veremos cara a cara por su gracia. Oremos. Gracias, oh Dios. Porque a través de la adoración podemos elevarnos. Y unirnos a aquel que, y reconocer que es nuestro Creador y nosotros sus criaturas. Bendícenos. Ayúdanos a reconocerte y proclamar este mensaje poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Has llegado el momento de despedirnos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta un próximo programa de Lecciones de Vida. Mientras tanto, recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga. ¡Gracias por ver el video!